¡Suscríbete al canal! Soy Papá Noel. Y un ratocito, pero no te jode. ¡No! ¡Huelga de elfos, no! ¡Espera! ¡Me ha puesto con un loco peligroso! La Seguridad Social, un hotel de cinco estrellas. ¿Pero cómo que no me van a dar el alta? En unos días, es Nochebuena. Necesitaría que hicieras un recadillo para mí. Repartir los regalos a todos los niños del mundo. ¿Cuánta con ello? ¿De verdad? ¡Que no! ¡Que no eres Papá Noel! Que eres un viejo que se ha dado un golpe en la cabeza y se ha quedado tonto. ¿Se puede saber dónde estás? Hoy te tocaba a ti recoger a Lucas al cole. ¿Qué? Pringado. Escucho a la mamá decir que ojalá Martín fuera mi padre. ¿No te importa la felicidad de millones de niños? No. ¿Pero ni siquiera te importa la felicidad de tu hijo? ¿Te vas a ser Papá Noel? ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡La Navidad está en tus manos! Dilo que voy a estar a la altura de este reto. Los milagros no existen. ¿Ves, Navidad? Todo es posible. ¡Fiesta! Y te juro que no te voy a volver a fallar. ¡Viva la Navidad! ¡Vamos, vamos, bicho! ¡Venga! Ahora mismo me bajan los renos y se marchan de mi reserva. Pero, ¿pero qué me estáis haciendo? ¡Viva la Navidad!